Anualmente hacemos una encuesta de clima laboral en la que recogemos de forma anónima qué impacto ha tenido, si les han gustado o no, las medidas que nosotros hemos ido implementando a lo largo del año. Y luego lo medimos también en una política de objetivos, de ver si estos objetivos se han cumplido a lo largo del año o no. Hacemos una evaluación del puesto a la finalización del año y ahí inconscientemente estamos también midiendo si el trabajador está a gusto o no, porque si al final se encuentra vinculado y está cómodo en nuestra empresa, pues los resultados se ven a lo largo del año y al final del año. Y luego también lo medimos una vez al año, nosotros nos reunimos con la mayoría de nuestros clientes, los mandos intermedios mantienen esa reunión con el cliente y ahí también le preguntamos específicamente sobre el técnico que tiene asignado esa empresa, ese cliente y un poco que nos dé un feedback de cómo trabaja. Si realmente esa persona hace bien su trabajo es porque se encuentra un gusto en la empresa, si no, esto no funciona.